Bueno, entonces vamos a hablar de la teoría de dispersión, que esto hace parte realmente del repaso sobre mecánica clásica, que es importante para poder interpretar la jerarquía B, B, G, C, Y, y de ahí entonces obtener la ecuación de Bohm. Entonces, teoría de la dispersión. Entonces, la teoría de la dispersión nosotros consideramos una geometría, por ejemplo, de esta forma. A lo largo de la cual se están desplazando un número de partículas, ¿cierto? Y nosotros consideramos un punto, por ejemplo, puede ser un punto acá que llamamos centro de dispersión. Este punto lo llamamos centro de dispersión. Y trazamos una línea de esta forma. Este ángulo de acá lo vamos a llamar theta. Este es un ángulo clave en entender la dispersión, ¿cierto? Y por acá entonces voy a dibujar las partículas entrantes de esta forma. A lo largo de esta línea vienen las partículas. Y en la medida que las partículas se comienzan a acercar al centro de scattering, eso puede ser, por ejemplo, simplemente un obstáculo geométrico, puede ser, por ejemplo, otra partícula, ¿sí o no? Puede ser, por ejemplo, una lámina, ¿sí o no? Eso pueden ser varias cosas, simplemente el obstáculo. Un blanco. Un blanco. Ah, muy bien, Osman, esa es una buena palabra. Hace que las partículas se dispersen en esta dirección a un ángulo theta con respecto a la horizontal, ¿cierto? O sea, la distancia que hay desde el centro de dispersión a la línea sobre la cual están guiadas las partículas, esa distancia se conoce como parámetro de impacto B. B. Parámetro de impacto. Y lo interesante es que la ecuación de Boltzmann que nosotros vamos a obtener va a quedar en términos del parámetro de impacto, ¿cierto? Entonces, eso es algo bastante interesante. El parámetro de impacto va a ir en lo que nosotros llamamos como la integral de colección. Básicamente, esto es, esto es el, digamos, el esquema general que uno debería de tener presente cuando habla de dispersión. Entonces, ¿cuál es? Parámetro de impacto. Centro de dispersión y el theta, ángulo de dispersión. Parámetro de impacto. ¿Cierto? Muy bien. Listo. Entonces, el problema en teoría clásica de la dispersión, ¿cuál es? Entonces, ¿qué problema? Nosotros como físicos siempre definimos un problema, ¿cierto? Entonces, vamos a definir un problema en este escenario. Listo. Es definición. Definición. Del problema. En la teoría clásica de dispersión. Profe, en lo que yo estuve leyendo sobre esto, ahí hablaban muchos que, ¿cómo era? Que uno, que era un problema inverso, algo así es que entendía. Que uno. Pues, o sea, podría ser un problema inverso, Osma. Si a usted le dan theta y le piden que calcule B. ¿Se me entiende? Ah, ok, 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 ya, ya. Lo que vamos a llegar es una, vamos a llegar a una teoría, vamos a hacer una teoría que, dado theta, dado theta, podemos calcular B. Sí, ¿y eso tiene que ver con la trayectoria que adoptan las partículas dispersadas? Es esa trayectoria en verde que yo dibujé ahí, ¿sí me entiende? Sí, señor, sí, sí. Es esa trayectoria en verde. Obviamente, acá me estoy saltando algunas cosas que no puedo porque esto no es un curso de mecánica clásica. Eso lo deben ver ustedes en mecánica clásica aún. Sí, señor. Pero estamos haciendo, digamos que, la generalidad del asunto. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, definición del problema en la teoría clásica de dispersión que tiene que ver con lo que acaba de preguntar Osma. Entonces, dice, TADO, el parámetro de impacto B, evalúe el ángulo de dispersión. Ese es el problema de la teoría clásica de scattering, ¿cierto? Entonces, vamos a considerar para esto, típicamente, los libros. Yo le estoy haciendo un curso clásico de mecánica clásica en estos dos días. Lo más clásico, lo más convencional. ¿Qué es lo convencional para el lagrangiano? Hay dos problemas convencionales para uno aprender el lagrangiano. El péndulo doble y el péndulo invertido, ¿sí o no? Esos dos problemas de los pusiados, ¿no? ¿Qué es lo convencional, Juan Camilo? ¿Qué es lo convencional para un problema de scattering? ¿Qué ejemplo? Pero hay uno antes de Rutherford. ¿Esferas duras? Exactamente. Problema de dispersión de esferas duras. Entonces, a través de este problema de dispersión, nosotros vamos a poder lograr determinar una teoría que nos permita solucionar este problema de scattering en la arena clásica, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, en un centro de scattering, vamos a colocar una esfera. ¿Qué esfera tan espantosamente fea? A ver. ¿Sí o no? Entonces, y acá vamos a colocar la línea. Esta es la línea sobre la cual se están desplazando las partículas que van a colisionar con esa esfera, que sería otra esfera. ¿Cierto? Entonces, nosotros podemos considerar una esfera más pequeña que se está desplazando en esta dirección. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, y acá vamos a trazar otra línea que atraviese el centro de la esfera. Esta es una esfera de radio R. ¿Sí o no? Y acá estas partículas entonces van a ser, van a colisionar con esta esfera a un ángulo digamos a un ángulo cualquiera, pues. Entonces, entonces, miramos esto acá. Colisionar a este ángulo de acá. ¿Cierto? Y vamos a llamar el ángulo teta, que es el ángulo de dispersión. Listo. Muy bien. Enseñando esto en este momento me siento como viernes un sábado en la noche. Pero bueno. ¿Por? Me siento como un poco perdido porque no es ni cuántica ni mecánica estadística ni electrodinámica. Pero pues, cuando lo ponga en la ecuación de Boltzmann va a ser más mecánica estadística que quién sabe qué. Ah, no, sí, exactamente. Pero pues esta parte teoría cinética podría ser cualquiera de las dos cosas. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, es como cualquiera de las dos cosas. Bueno, muy bien. Entonces, acá, este es el parámetro de impacto. ¿Cierto? Que está obviamente definido como la distancia que hay entre el centro de la esfera. ¿Cierto? La distancia ortogonal entre el centro de la esfera y la línea que define la trayectoria de las partículas. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, acá, entonces, obviamente, si nosotros pensamos en el esquema que teníamos ahorita, esta esfera hace como algo así. ¿Sí o no? Y este acá viene a ser el parámetro de impacto. Obviamente, digamos que si yo escalo esto, o sea, en... Pues tiene que ser como en los planos que dicen no escale. ¿Cierto? Entonces, pero si uno lo trata de escalar, sería como más o menos algo así. Este de acá sería el parámetro de impacto. ¿Cierto? Muy bien. Ahora vamos a definir un ángulo acá, el ángulo que forma el radio con el eje X negativo. Vamos a definir ese ángulo como más o menos. ¿Cierto? Este ángulo de acá es alfa. Y vamos a definir este otro ángulo de acá también como alfa. Como les digo, no pueden escalar esto. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿Cuánto vale esta distancia de acá? Si esto es el radio de la esfera que forma un ángulo alfa con el eje X negativo, pues esta distancia de acá también vale R seno de alfa. ¿Listo? Con esta información que yo acabé de registrar acá. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a determinar una teoría para que B sea igual a una función de ese ángulo de scattering theta. Esto es lo que yo quiero hacer. Listo. Muy bien. Bueno. Pues vamos a comenzar este bochornoso espectáculo. Listo. Bueno, muy bien. A ver. Estos ángulos alfa y theta forman un ángulo llano. ¿Sí o no? Entonces de acá podemos determinar alfa en términos de theta. Digamos que lo que nosotros quisiéramos hacer. Bueno, entonces de acá podemos decir que 2 alfa más theta es igual a pi. De acá ustedes simplemente pueden ver que alfa es igual a pi medios menos menos theta. ¿Cierto? Entonces así podemos determinar el parámetro de impacto en términos de theta. ¿Sí o no? Entonces, ¿Qué nos queda? Nos queda que B de theta es igual a R seno de alfa. No es otra cosa que R seno de pi medios menos menos theta. Ups, esto me faltó acá un medios. Y esto queda como R factor de seno de pi medios coseno de theta medios menos seno de theta medios coseno de pi medios. Esto es cero. ¿Sí o no? Por lo tanto, esto no es otra cosa que R coseno de theta medios. Entonces, ese es el parámetro de impacto. Bueno, muy bien. Ahora, nosotros queremos determinar el ángulo. ¿Cierto? Entonces, de acá, obviamente, nosotros podemos despejar el ángulo y podemos decir que, a ver, coseno de theta medios que es igual al parámetro de impacto B sobre el radio de la esfera. ¿Sí o no? Lo que nos lleva a que theta va a ser igual a 2 por el arco cuyo coseno es B sobre R. ¿Cierto? Entonces, es acá para que esto obviamente tenga algún sentido. B no puede ser mayor que el radio porque si B es mayor que el radio entonces la esfera sencillamente no colisionaría con el centro de dispersión. ¿Sí o no? Entonces, esto forzosamente implica que B tiene que estar en este rango cero menor o igual que B menor estrictamente menor que R ¿Cierto? Aunque si es igual también podría haber como algún scattering ¿Sí o no? Algo pero muy poquito listo entonces ahora vamos a ver vamos a quiero que damos este problema un poco más tridimensionalmente esto va a ser un problema para mí pero el perraco chicos de una vez les digo porque dibujar esta vaina es pero jodido entonces a ver ¿Cómo le vamos a hacer a esto? creo que este este es de los diagramas más duros que uno puede hacer o por lo menos yo que sé como muy amotriz tenemos acá la esfera sobre la cual se va a hacer scattering o dispersión la otra esfera incidente se va a dispersar a través de esta esfera por acá esta es la línea sobre la cual se está desplazando la esfera incidente claro que esa línea me quedó malísima para este dibujo hay que hacerla de otra forma a ver profe disculpe la intro misión dígame porque no copia el dibujo de arriba y le hace un círculo al cilindro no sé o sea hace como un cilindro y ya ahí es muy diferente el dibujo ¿se me entiende? ok entonces solamente esta parte es igual pero obviamente acá tengo que hacer otras cosas que arriba no tenía ¿cierto? entonces pero y arriba me interferiría con el dibujo todo esto que tengo acá si copiara pues ese mismo dibujo si tienes razón entonces hagamos esto muy bien entonces acá este es el parámetro de impacto y obviamente las partículas las partículas todas no van en una línea o sea pueden ir en diferentes direcciones a lo largo de una región por eso es que entonces uno dibuja como algo así acá ¿cierto? realmente las partículas si nosotros dibujamos acá una circunferencia nosotros podemos considerar las partículas que se están desplazando a través de este diferencial de área que yo acabo de dibujar acá ¿cierto? esa área particular pues ¿si o no? entonces las partículas que pasan a través de de ese orificio se van a dispersar a lo largo de un ángulo sólido en esta esfera de la siguiente de la siguiente forma entonces esto sería como algo así y este de acá es el ángulo sólido que sustenta la esfera en ese punto entonces vamos a dibujar ese ángulo de esta forma esto acá es un ángulo sólido por ahí van pasando todas las partículas y se dispersan a ese ángulo sólido y lo vamos a llamar acá diferencial de omega listo muy bien y acá vamos a tener por ejemplo ese ángulo el ángulo de dispersión ¿si o no? que será este ángulo de acá teta entonces lo podemos definir en términos de un diferencial de teta que está produciendo ese ángulo sólido ¿si o no? entonces ¿cómo funciona eso? nosotros acá vamos a ver cómo hacemos esto acá podemos definir una sección de esa esfera como así que está determinada por ese ángulo sólido ¿si o no? esta sección de esta esfera entonces por lo tanto podemos definir que este teta este teta un teta va a ser el ángulo que forma esta línea con el eje x positivo y el ángulo que forma esta otra línea con el eje x positivo o sea el ángulo entre esas dos líneas este ángulo de acá va a ser un ángulo que vamos a llamar diferencial de teta ¿si o no? dime que pena igual es una la línea verde de abajo no debería salir encima de la de arriba cuando ya pasa el scattering no porque es que usted está confundiendo dos cosas una es la una es la trayectoria de scattering ¿cierto? y la otra es la región geométrica sobre las que se dispersan las partículas yo ahí estoy dibujando es una región geométrica no estoy dibujando la trayectoria ah ok si claro gracias este es esta región geométrica porque esto acá si no es la trayectoria es el espacio que ocupan exactamente gracias si eso bien no es un cilindro si es una región volumétrica pues ¿si me entiende? es una región volumétrica Camilo que tiene solamente como sección transversal esa misma área que yo dibujé ahí en el plano de impacto ¿se veía? entonces es a través como de este tubito que están circulando las partículas ¿si me explico? si señor ese tubito que el que yo hubiera querido dibujar pues si hubiera sido capaz ¿cierto? entonces a través de esta región es que van las partículas ¿si me explico? hay un fujo de partículas por ahí del que te vamos a discutir bueno muy bien este diferencial de omega nosotros sabemos de nuestros cursos de físico matemático que esto es seno de teta por diferencial de teta por diferencial de phi donde phi es el ángulo polar ¿cierto? entonces acá ¿quién será el ángulo polar? para yo poder ver bien esta esta definición del ángulo sólido acá entonces básicamente yo tengo que considerar que este eje de acá es el eje z pues obviamente teta es el ángulo que forma el radio con el eje z es exactamente lo que nosotros tenemos en coordenadas esféricas y por lo tanto entonces acá vamos a considerar que tenemos este plano de impacto lo tenemos definido ¿en dónde? este es el eje x y este es el eje t ¿sí o no? por lo tanto si nosotros el área que acabamos de considerar esta área de acá es un área que está sustentada por un ángulo ese ángulo de ahí que sustenta esa área es un ángulo diferencial de phi ¿listo? es como si yo tuviera esto es como si yo tuviera acá el eje z por ejemplo acá el eje y y acá el eje x y que acá tuviera un área diferencial de esta forma esta fuera mi área diferencial listo muy bien entonces y esa área y esa área diferencial obviamente se proyecta se puede proyectar como de esta forma ¿sí o no? entonces y acá a lo largo de esa área diferencial entonces yo puedo definir acá un radio R mayúscula que forma un ángulo de teta con el eje z eso es exactamente lo que yo estoy haciendo y este el ángulo que define esa área diferencial es el ángulo sólido ¿cierto? entonces yo por ejemplo considero ahora yo proyecto esto acá así esta área diferencial este ángulo tridimensional que sustenta esta región de acá es el ángulo sólido de omega ¿sí o no? pues eso es lo que nosotros tenemos ahí muy bien ahora vamos a considerar el área de la el área de la franja de impacto ¿cierto? entonces el área de la franja de impacto yo puedo ver el área de la franja de impacto de esta forma ¿cierto? ¿sí o no? entonces vamos a ver el área de la franja de impacto vamos a considerar que la franja de impacto es esta de acá miremos cuánto vale el área de esta franja por ejemplo entonces el área es igual a pi por el radio exterior ¿sí o no? al cuadrado tienes el radio exterior si esa franja es de es de un espesor delta r entonces esto sería r más delta r siendo r un radio el radio obviamente este radio de acá hasta acá es r pero esta franja de acá mide delta r ¿cierto? simplemente es un incremento radial ahora le restamos el área interior que sería menos pi r al cuadrado ¿cierto? ¿cómo queda esto? esto queda pi r al cuadrado más 2 r delta r ¿cierto? más delta r al cuadrado menos pi r al cuadrado o sea que esto queda como pi r al cuadrado más 2 r delta r por pi más pi por delta r al cuadrado menos pi r al cuadrado se va esta con esta entonces esa área queda igual a 2 pi r delta r más pi por delta r al cuadrado o esto queda aproximadamente igual a 2 pi r por delta r más correcciones del orden de delta r al cuadrado ¿cierto? muy bien eso es lo que tenemos ahí listo entonces ahora vamos a mirar lo siguiente entonces la función b de teta está definida para teta que pertenece al intervalo cero como a pi listo muy bien es una función monótona creciente ¿eso qué significa? ¿eso significa esto? a ver b de teta es una función tal que si teta 1 por ejemplo es igual a teta 2 b de teta 1 es igual a b de teta 2 ¿cierto? si teta 1 es mayor que teta 2 b de teta 1 es mayor que b de teta 2 si teta 1 es menor que teta 2 esto implica que b de teta 1 es menor que b de teta 2 ¿si o no? bueno muy bien entonces ahora vamos a considerar el problema nosotros en física siempre consideramos cantidades diferenciales para después poder generalizar entonces ahora no consideremos este ángulo en el intervalo cero pi sino que consideremos el parámetro de impacto en este rango angular entonces consideremos consideremos el parámetro de impacto b de teta para todo teta que pertenece al intervalo teta coma teta más delta teta listo muy bien entonces para eso entonces el rango del parámetro de impacto rango del parámetro de impacto según lo que vimos acá es b de teta coma b de teta más delta teta listo bueno muy bien ahora vamos a considerar dos variables importantes en el problema de la dispersión que son quienes son la luminosidad y el número de partículas dispersadas por unidad de tiempo listo hola profe que pena le pregunto dígame es que podemos volver al dibujo o sea yo sé que a usted le cuesta pero hay algo que me confunde dígame eh el círculo no debería no no debería estar centrado en eh o bueno yo estoy muy confundido porque no me acuerdo bien el libro el círculo de la sección transversal donde sale el parámetro de impacto no debería estar centrado en el eje z mmm si si obviamente debería estar centrado en el eje z pero entonces o sea es que eso no es problema Juan Camilo o sea simplemente puede decir que esto es z prima y que hay un eje paralelo cierto por el que se están moviendo que es z o sea eso realmente no importa ah no no la confusión es mía yo creí que era necesario que estuviera en el eje de simetría de la esfera pero ya me aclaraste que no con eso no simple porque no porque la esfera no es lo importante lo importante cuál es el sistema acá el sistema geométrico está definido por este ángulo teta que es el ángulo que forma me parece que obviamente como esto es acá usted puede ver esto como ángulos correspondientes entre líneas paralelas si me entiende porque tanto el eje z acá como el eje z son paralelos y si usted los atraviesa por una transversal entonces esos dos ángulos son iguales si o no entonces eso es lo primero pero nosotros el sistema que estamos considerando es un sistema de esta forma es un sistema r teta y fi si o no entonces independientemente de donde usted centre su origen si o no esa elección de coordenadas o más bien r más bien teta y fi es invariante ante la elección del origen de coordenadas en ese caso si me explico ok si gracias si usted coge z prima o z no importa listo estaba confundido con eso gracias bueno entonces listo entonces el rango del parámetro de impacto es este ahora vamos a considerar dos variables importantes esta l que en los libros como por ejemplo el Goldstein si no me falla la amor yo no me acuerdo de esto como es que donde es que está definido esto por lo menos que es el Goldstein o el Mario ni el Tortor se conoce como la luminosidad listo la luminosidad es el número de partículas por unidad de área por unidad de tiempo listo número de partículas dispersadas por unidad de área por unidad de tiempo listo esta es la luminosidad que es una definición muy importante que vamos a trabajar con ella con ella ya a continuación y la otra la vamos a definir como Delta Nu entonces definamos esto como Delta Nu entonces esto es número de partículas dispersadas por unidad de tiempo cierto número de partículas dispersadas dispersadas por unidad de tiempo cierto y acá entonces colocamos así dispersadas en un rango en un rango Teta Teta más Delta Teta si o no ese es S Delta que nosotros tenemos ahí profe ahí es Teta menos Teta más Delta Teta no 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 Teta esperemos a ver es un rango Osman es un rango o sea que sería a ver pues coloquémoslo así mejor ah ok gracias profe listo muy bien entonces ahora vamos a a ver lo siguiente si nosotros consideramos que las partículas están dispersadas en un área y acá obtuvimos como 2 pi r por Delta r más correcciones del orden de Delta r al cuadrado entonces nosotros vamos a determinar lo siguiente ese número de partículas dispersadas por unidad de tiempo va a ser igual al área de la dispersión si o no el área a través de la cual están dispersados por la luminosidad pero el área el radio de dispersión es lo que realmente es el parámetro de impacto cierto entonces por lo tanto nosotros por el radio podemos reemplazar el parámetro de impacto entonces el área quedaría como 2 pi por r por Delta r entonces crea 2 pi por b de teta que multiplica a b de teta más Delta teta menos b de teta por la luminosidad cierto entonces esta expresión últimamente estoy escribiendo como un torcido no sé si es la posición acá en la mesa o un segundo esto es el área de la dispersión por la luminosidad y esto es igual entre esas 2 pi y multiplica a b de teta por b de teta más Delta teta menos b de teta por la luminosidad y listo bueno muy bien entonces que tenemos aquí tenemos si nosotros hacemos obviamente acá el análisis dimensional entonces nosotros tenemos que las dimensiones por ejemplo de Delta nu son iguales a las dimensiones de b por las dimensiones de b por las dimensiones de la luminosidad o sea que esto es l por l o sea que esto son dimensiones de longitud al cuadrado y la luminosidad tiene dimensiones de número de partículas por unidad de área por unidad de tiempo o sea que esto se va l al cuadrado se va con l al cuadrado y esto tiene dimensiones de número de partículas dispersadas por unidad de tiempo si o no bueno muy bien entonces listo yo pienso una cosa a ver qué hacemos acá listo bueno de pronto ahorita vamos a necesitar una cosa es que no estoy seguro cuando yo dije obviamente cuando yo hago el esquema de esta circunferencia acá sobre la cual se están dispersando las partículas y yo defino ese Delta R si o no entonces ese Delta R de esa circunferencia que define la región de impacto lo definimos como B de teta más Delta teta menos B de teta si o no esa es la diferencia de los radios de la circunferencia exterior y la circunferencia interior si o no nosotros podemos recordar que esto que nosotros tenemos acá es como una derivada ustedes pueden dividir esto acá por de teta si o no y multiplicar esto por de teta sin ningún problema y en el límite cuando de teta es muy pequeño ustedes pueden aproximar esto como la derivada parcial del parámetro de impacto con respecto a teta por diferencial de teta más correcciones del orden de Delta teta al cuadrado ¿cierto? Muy bien Listo entonces ahora vamos a considerar la siguiente relación para el ángulo sólido que también nos va a ser de mucha utilidad Listo Es ángulo sólido el diferencial de ángulo sólido es igual al seno de teta por de teta por el diferencial de phi supongamos que nosotros queremos integrar esto entre el ángulo sólido y el ángulo sólido más un delta de ángulo sólido diferencial de ángulo sólido ¿cierto? Entonces ¿cómo queda esto? Esto queda como la integral entre cero y dos pi porque pi va entre cero y dos pi pero phi no está cambiando el que no está cambiando está cambiando es teta que es el ángulo de scattering ¿sí o no? Esto sería por la integral entre teta porque este es el rango en el que yo estoy considerando a teta o sea estoy considerando para un estoy fijando a phi entre cero y dos pi ¿sí o no? es una variación es todas las circunferencias en el plano x y y estoy variando a teta entre teta y teta más de teta más delta teta y eso produce obviamente una variación en el ángulo sólido ¿sí o no? Esto es por seno de teta por de teta ¿cuánto me da esto? Esto me da dos pi esto me da dos pi por menos coseno menos coseno de teta entre teta y teta más de teta más delta teta ¿cierto? Esto queda como dos pi por reemplazar ahí todo esto invierto los límites para quitarme ese signo y eso me queda coseno de teta menos coseno de teta más de teta más delta teta Ya que esto es dos pi que multiplica cos teta menos coseno de teta por coseno de delta teta más seno de teta ¿sí o no? por seno de delta teta ¿sí o no? Esta es la aproximación que vamos a utilizar nosotros para el delta el cambio en el ángulo sólido debido a un cambio en el ángulo de dispersión ¿cierto? Esto va a ser aproximadamente igual a dos pi seno de teta por delta teta Listo Bueno muy bien Entonces obviamente ustedes pueden decir que esas son más más correcciones del orden delta teta al cuadrado pero que es necesaria ¿sí o no? Bueno muy bien Entonces teniendo esto nosotros en cuenta y obviamente teniendo en cuenta esta relación que acabamos de escribir acá bueno primero trabajemos con esta relación de que esa diferencia se puede escribir como esta derivada parcial a la di ¿sí o no? Entonces vamos a volver a delta nu Retomando delta nu Entonces nosotros teníamos que delta nu se puede escribir como dos pi por b de teta que multiplica a b de teta más delta teta menos b de teta por la luminosidad ¿cierto? Realmente más esas correcciones y entonces como y muestro se puede escribir aproximadamente como lo siguiente Podemos escribir esto de la siguiente forma como dos pi por b de teta por la derivada de b de teta con respecto a teta ¿cierto? por un delta teta obviamente por la luminosidad ¿Sí o no? Entonces ahora vamos a ver una cosa dos pi por delta teta de acá dos pi por delta teta no es otra cosa o es aproximadamente igual a delta del ángulo sólido sobre el seno de teta ¿Sí o no? Por lo tanto esto que nosotros tenemos acá lo podemos escribir de esta forma lo podemos escribir como b de teta sobre seno de teta por la derivada del parámetro de impacto con respecto a teta ¿Sí o no? Por el diferencial de ángulo sólido o por el delta de ángulo sólido por la luminosidad y acá es donde nosotros vamos a hacer lo siguiente a ver nosotros vamos a definir entonces o más bien vamos a hacer lo siguiente para límite cuando delta teta tiende a cero delta de omega tiende a diferencial de omega y delta de nu tiende a diferencial de nu ¿Sí o no? Entonces acá tenemos que la derivada de nu con respecto al ángulo sólido pues obviamente si dividimos ambos lados de esta expresión por el delta de ángulo sólido ¿Sí o no? Entonces sería esto por 1 sobre delta de ángulo sólido lo mismo acá por 1 sobre delta de ángulo sólido por 1 sobre delta de ángulo sólido entonces se cancela esto con esto pues nos queda que esto es el límite cuando delta teta tiende a cero de delta de nu sobre delta de ómega y esto queda como b de teta sobre seno de teta por la derivada del parámetro de impacto b de teta con respecto a teta por la luminosidad listo es una expresión importante esto es cuántas partículas esto es la diferencia de partículas que se dispersan por unidad de tiempo a lo largo de un ángulo sólido diferencial de de ómega que corresponde a un ángulo diferencial asimutal de teta cierto esto es lo que significa esta expresión bueno muy bien típicamente en la teoría clásica de scattering entonces se entiende lo siguiente o se escribe digamos se define esto de la siguiente forma si o no se define esto de la siguiente forma dividiendo por la luminosidad entonces tenemos que el diferencial de new sobre la luminosidad con respecto al diferencial de ómega básicamente esto es b de teta sobre seno de teta por la derivada de b de teta con respecto a teta y esto se conoce como la sección transversal diferencial de scattering b de teta esto es una esto es una un resultado supremamente importante de la teoría de la dispersión se llama differential scattering differential cross section entonces la sección la sección diferencial de área de scattering es decir es una sección diferencial de área a través de la cual las partículas están dispersando por unidad de ángulo sólido listo y de de teta entonces típicamente se escribe como como es una sección transversal diferencial en los libros ustedes la van a encontrar como diferencial de sigma con respecto a ómega esta es la sección transversal de scattering b de teta sobre seno de teta pero se escribe típicamente con un valor absoluto derivada de b de teta con respecto a teta porque típicamente esto es negativo y esto es una sección transversal diferencial entonces obviamente ha de ser positiva porque es como un diferencial de área un diferencial de área que está dispersando las partículas a lo largo de ese ángulo sólido preguntas yo tengo una pregunta profe porque puedo porque puedo poner la luminosidad dentro del diferencial porque puede colocar la luminosidad dentro del diferencial porque usted está considerando esto para un rango angular diferencial en ese rango angular la luminosidad es constante ok se me entiende en ese rango angular es constante porque el cilindro es demasiado pequeño el cilindro no la sección transversal del cilindro se me entiende si ok puede que el cilindro no porque puede que sea muy largo pero la sección transversal si es un detalle que no no me termina de cuadrar bueno muy bien no hay problema entonces ahora vamos a mirar esto dime osman profe esto pues en el estudio que yo estoy haciendo yo encontré esa misma ecuación pero le tienen un parámetro adicional de intensidad del as o bueno ahí lo trajan con un as no es lo mismo que yo estoy diciendo osman l es la intensidad del as o la luminosidad si pero entonces en la en la ecuación no debería aparecer también en la última ecuación no no debería ok esta es la expresión porque la en la sección transversal esto es lo importante que es lo que midió un experimental osman cuando se hacen los experimentos en el cern cierto los las teorías que trajo por ejemplo el profesor edilson miren es esto la sección transversal de scattering y la sección transversal queda en términos de la luminosidad o la intensidad del as ¿me explico? si señor entonces no que tendría ningún sentido que esta cantidad que es una cantidad importante se llama differential scattering differential cross section no tiene ningún sentido que esa cantidad osman dependa de la luminosidad esto es lo que se mide experimentalmente lo que es la luminosidad la medida experimental es de sigma de omega las teorías están en términos de sigma de omega miren miren el sakurai a ver donde aparece la luminosidad por ejemplo si me entiende en ningún lado aparece la sección diferencial de scattering es lo que aparece listo osman si señor si señor si bueno entonces ahora vamos a mirar esto para el ejemplo de las esferas duras si o no entonces para el caso de las esferas duras para el caso de las esferas duras B de teta era igual a R coseno de teta medios si o no entonces la derivada parcial de B de teta con respecto a teta es igual a menos R medios por el seno de teta medios si o no entonces ahora vamos a considerar la sección diferencial de scattering entonces así de teta queda como como la derivada de sigma con respecto al ángulo sólido y esto es B de teta sobre seno de teta por el valor absoluto de la derivada de B de teta con respecto con respecto a teta ¿cierto? y esto queda entonces ¿quién es B de teta? B de teta es R cos teta o seno de teta medios ¿cierto? esto es seno de teta y esto acá entonces es el valor absoluto de menos R medios seno de teta medios esto queda entonces R al cuadrado sobre 2 por coseno de teta medios por seno de teta medios dividido seno de teta pero seno de teta lo podemos expresar en términos de los ángulos medios de la siguiente forma entonces esto arriba queda seno de teta medios coseno de teta medios y abajo queda 2 seno de teta medios coseno de teta medios este con este este con este y esto queda R al cuadrado sobre 4 esa es la sección diferencial de Scatterin ahora esto esto es raro en la teoría de dispersión pero eso es porque esto es un ejemplo muy simple esto es un ejemplo supremamente simple ¿si o no? muy muy simple entonces dime no sé si me preguntas tonta sino que estaba aquí mirando el ángulo cuando estamos hablando de que la partícula llega y rebota hacia atrás con la misma dirección estamos hablando de un ángulo de 180 ¿verdad? en ese caso ya no habría como tal Scatterin o sea no se considera Scatterin esa partecita también eso es porque el Scatterin también implica reflexión pero en ese caso sería el seno de 180 no sería 0 entonces ¿cómo se trabajaría esta sección diferencial? no lo que pasa es que realmente el parámetro de impacto es seno de theta medios o sea que seno de theta medios sería seno de pi yo estoy hablando de la otra fórmula la de d de theta la sección diferencial de Scatterin sí o sea ahí está un factor de b de theta sobre seno de theta pero en ese caso seno de theta es 0 no porque es que en el caso de reflexión entonces la sección transversal o sea usted dice seno de theta que es pi que sería 0 entonces que la sección transversal sería infinitamente grande porque las partículas obviamente se dispersarían en todas las direcciones regresivamente ¿sí me explico? sí pero obviamente usted puede considerar pi lo que pasa es que la sección transversal sería infinitamente grande ¿sí me explico? ok tiende al infinito sí ¿puedo hacer un comentario? sí vale pues si miras el resultado al final no depende de theta entonces no uno puede escoger cualquier ángulo ¿no? no, no después un momentico un momentico este resultado me perdí lo que dijo Camilo ¿cómo te dijiste? después un momentico Juan Camilo eso es confuso este resultado no depende de theta ¿sí me entiende? este pero para el caso de las esferas duras ¿sí me entiende Juan Camilo? sí, sí o sea hay que ver los cadavos particulares pero por ejemplo en la generalidad pero yo creo que Jessy está preguntando por la generalidad ¿cierto? en el caso tal de que theta de que theta fuera pi ¿sí o no? si theta es pi si alguna de estas vainas no es cero entonces la sección transversal es infinita y eso es perfectamente o infinitamente grande ¿me entiende? porque lo que nosotros tomaríamos es un un límite cuando theta tiende a pi para mirar cuál es el límite de la sección diferencial en cada caso habría que hacer el límite particular para el parámetro de impacto que se tenga exactamente entonces por ejemplo Jessy si usted tiene que ese si usted por ejemplo supongamos que el parámetro de impacto no cambia con theta Jessy ¿sí me entiende? ok esto vale cero ¿sí o no? entonces supongamos que si el parámetro de impacto le muestro el dibujo otra vez vamos a suponer esta situación suponga usted que usted tiene el caso que usted plantea usted se está moviendo en esta dirección impacta el potencial de scattering Jessy ¿sí o no? impacta el potencial de scattering y se regresa y se regresa muy posiblemente en este caso particular por ejemplo como el parámetro de impacto no está variando como función de theta entonces puede que el parámetro de impacto sea constante y esa derivada sea cero ¿sí me entiende? pero ahí sí como dice Juan Camilo eso es cierto hay que analizar cada caso de manera independiente tiene que analizar cada caso de manera individual ¿sí o no? ¿qué es lo que yo le quiero decir? la reflexión en el problema de scatter la tiene que considerar ¿cierto? o sea no la puede desechar sencillamente porque seno de pi indetermina la sección diferencial por eso yo les dije acá que uno consideraba este problema tenía como rango cero y pi ¿sí pilla? sí es que por eso fue que lo analicé porque yo me fui a los extremos a cero y pi y yo bueno ¿qué pasa aquí? sí exactamente pues obviamente cuando el ángulo es cero ¿sí o no? entonces también seno de cero es cero y es una transición eso se llama transmisión ¿sí o no? sí usted puede tener transmisión reflexión y scattering digamos si lo queremos ir al lenguaje más coloquial posible ¿sí me explico? ok entonces en ese caso decir en el caso para la transmisión usted tiene teta igual a cero para la reflexión usted tiene teta igual a pi que son los casos extremos del scattering que usted acaba de considerar ¿sí o no? ahora si nosotros vamos a la expresión para la sección transversal diferencial entonces sí eso es una división sobre cero pero la derivada del parámetro de impacto con respecto al ángulo puede ser cero también ¿me entiende? ahora entonces usted quiere ser formal y usted me dice bueno Juan David pero es que cero sobre cero cero sobre cero no es cero es una indeterminación ah pues muy fácil pero es una indeterminación removible porque es de la forma cero sobre cero ¿sí o no? y las indeterminaciones de la forma cero sobre cero se pueden remover entonces simplemente tome el límite cuando teta tiende a cero o cuando teta tiende a pi saca la derivada arriba y abajo y utiliza la regla del óptimo ¿sí me entiende? ok porque es una indeterminación cero sobre cero ¿cuál sería el problema? el problema sería que lo único que lo único que fuera cero fuera cero de teta ¿sí me entiende? sí pero en el caso que usted está describiendo muy probablemente la derivada de B de teta con respecto a teta también sea cero ¿sí pide? ok mire el caso particular bueno ahora retornando acá esta sección diferencial transversal es independiente de teta que esto es bastante atípico ¿por qué? porque resulta que este caso para las esferas duras es uno de los casos de scattering más simples que uno puede considerar ¿cierto? entonces obviamente la sección transversal queda independiente de del ángulo de scattering ¿sí o no? ahora vamos a ver otro caso muy emblemático que es el scattering de Rutherford listo ¿puedo hacer un comentario ahí? sí pues tampoco es tan raro de que no dependa o sea es raro en el hecho de que la mayoría de problemas sí depende pero si uno se pone a ver el problema particular no es tan raro que no dependa del ángulo porque igual las esferas son muy simétricas entonces a lo que yo me refiero no es a eso a lo que yo me refiero es a que es raro en la generalidad de los problemas de scattering ajá por eso dice la salvedad al principio o sea pero usted dice la salvedad diciendo que no es tan raro entonces obviamente ese comentario confunde entonces lo primero que dice es que sí es raro ¿sí o no? sí el profesor tiene sentido es atípico es atípico ahora físicamente lo que usted dice Camilo es que para ese problema particular no es raro entonces obviamente que no porque pues si uno analiza físicamente mejor dicho termine el argumento físico primero no pues usted tiene razón o sea físicamente en ese sistema no es raro tener un resultado que sea independiente de teta porque las esferas son muy simétricas entonces los escáteres van a ser de alguna forma equivalentes no importa donde se ven ahora lo que dice el profesor son palabras más precisas y es como él lo dice en la generalidad lo raro es que no dependa del ángulo porque espectroscopía ¿cómo decir? no es otro comentario pero de la pregunta que ha hecho entonces si quiere lo que va a comentar que eso es lo de Camilo no, no, no hágale comentó usted no, no sino que pues cayendo aquí me regresé a verificar esa partecita y si ya se da cuenta o sea cuando en los casos extremos de 0 y pi b de teta tiene un coseno que al ser derivado se convierte en seno por lo tanto da 0 sobre 0 lo que usted decía entonces si da exactamente como usted le decía pues en ese caso particular en ese caso pero también el parámetro de impacto podría ser independiente de teta y esa derivada también sería 0 es que pueden pasar varias cosas ¿si me entiende? sí lo importante si usted como le digo si usted quiere ser formal a lo matemático y a los Rutherford y Thompson puede ser entonces es que usted verifique que la indeterminación sea removible mediante alguna técnica por ejemplo la regla de loco ¿si me explico? sí ahora haciendo el comentario sobre lo de Camilo por ejemplo la espectroscopía ¿qué es la espectroscopía? la espectroscopía es como algo así es ustedes tener por ejemplo una muestra ustedes tienen acá una muestra y ustedes sobre la muestra hacen incidir hay muchos tipos de espectroscopía les voy a explicar uno pues particularmente ustedes hacen incidir radiación de algún tipo pueden ser radiación de neutrones puede ser radiación de protones puede ser puede ser por ejemplo radiación electromagnética o sea fotones pueden ser electrones cualquier página porque scattering hay para lo que usted quiera ¿si o no? resulta que esto tiene una energía incidente ¿si o no? y acá entonces está la radiación va a ser scattering sobre la muestra a diferentes ángulos entonces usted por ejemplo definía acá su eje de esta forma un segundo vamos a hacer esto hagamos este dibujo un poquito más preciso entonces ¿si o no? entonces ahí está la muestra y esto puede hacer scattering a diferentes ángulos por ejemplo con respecto a algún eje eso acá no importa porque eso tiene simetría rotacional entonces puede simplemente elegir el eje sobre el cual usted va a definir el ángulo de scattering arbitrariamente digamos que usted lo define así entonces acá hay un scattering de la radiación a este ángulo teta ¿si o no? muy bien entonces ¿qué sucede? lo que va a suceder es que esta radiación de ángulos tiene una energía de scattering ES usted lo que hace es que usted hace un gráfico usted grafica lo que se llama el energy por ejemplo si estos fueran electrones esto es electron energy luz spectra se llama EELS grafica entonces la diferencia de energías entre la radiación electrónica incidente y la dispersada como función del ángulo y esto es teta ¿si o no? entonces usted este perfil le va a dar como algo así obviamente depende de la muestra ¿si o no? pero esto va a tener diferentes picos a diferentes ángulos ¿cierto? y esto sirve para caracterizar las muestras van a haber diferentes picos de diferente magnitud y en diferente ubicación angular para diferentes tipos de muestras de hecho si la muestra fuera magnética por ejemplo si la muestra fuera magnética para si esta radiación incidente está polarizada hacia la derecha entonces esto es una polarización positiva hacia la derecha y esto es una polarización negativa entonces usted va a obtener dos señales como así ¿si o no? usted resta las dos señales usted coge la señal en rojo y la resta con la señal en verde y lo que usted le va a dar entonces obviamente es como algo muy pequeño porque son muy parecidas y con una relación de señal a ruido superamente pequeña entonces hay que hacer un procesamiento etcétera pero esto es una de las técnicas esto lo desarrolló el profesor Camilo que yo le estaba comentando ayer el profesor Jan Ruch que fue mi segundo profesor de magnetismo entonces esto se llama Electron Magnetic Circular Dichroism Dios mío y esta técnica es una técnica que sirve para medir el momento magnético de los átomos esto es una cosa de locos ¿si o no? usted puede mapear magnéticamente una muestra átomo a átomo usando esta técnica todas estas técnicas de scattering se basan en el hecho de que el scattering depende de teta si esto no dependiera de teta usted no podía identificar muestros usando estos métodos ¿si o no? a eso me refiero yo que es lo convencional que el scattering dependa de teta ahora en un sistema particular que es lo que decía Juan Camilo eso es otra cosa puede que no ¿si o no? puede que sea independiente de teta depende de la física del problema que el argumento que Juan Camilo es un argumento muy bueno ¿si o no? sobre las esferas pero en general si esto se aplica también por ejemplo para scattering de rayos X esto en rayos X se llama XMCD X-ray magnetic circular dichroism circular es porque la radiación incidente tiene polarización circular magnética porque la la muestra es magnética y dichroism es porque la muestra reacciona diferente a diferentes polarizaciones de la radiación incidente eso le pasa a uno en los ojos yo no sé si ustedes han conocido a alguien que tenga dicroismo ocular el dicroismo ocular es lo siguiente un ojo absorbe la luz polarizada circularmente hacia la derecha de manera diferente que la luz polarizada circularmente hacia la izquierda y por lo tanto entonces un ojo es azul y el otro es verde ¿si o no? eso se llama dicroismo ocular y esto es lo que pasa en estas muestras que esa muestra debido debido a su característica quiral y sobre todo por ejemplo Juan Camilo usted puede mencionar esto en su presentación ese tipo de muestras tienen un coeficiente Yalosinski-Morilla muy grande que es lo que determina la quiralidad de las cosas ¿cierto? Yalosinski-Morilla es una medida de quiralidad magnética ¿cierto? lo que yo les decía a ustedes ayer en clase sobre la unión molecular ¿si o no? entonces tiene que ver específicamente con Yalosinski-Morilla en esa muestra que induce el ángulo de rotación de Faraday ¿si o no? particularmente ese ángulo de rotación de Faraday está relacionado con el coeficiente Yalosinski-Morilla de la muestra porque es la tendencia que tienen los espines dentro de la muestra a rotar con respecto a un easy axis de anisotropía entonces eso tiene que ver con la quiralidad cuando las muestras son quirales o exhiben algún tipo de quiralidad nosotros decimos que hay dicrobismo ¿cierto? puede haber tricrobismo tetracrobismo pueden haber diferentes tipos de croismo y eso está relacionado a la forma como se absorbe la radiación eléctrica listo entonces eso por ahí bueno volvemos a compartir este chisme de página a ver si sale la última parte sí listo entonces ahora vamos a revisar el scattering de José Alfonso Rutherford a ver ¿cómo nos va acá? Jessy usted ya casi tiene que ir tranquilo que yo suba el video listo vale gracias bueno muy bien espero terminar esto con Osman y con Camilo es una parte importante bueno muy bien entonces esto es teoría de la dispersión parte 2 nos colocamos acá Rutherford compañero no va a perder listo muy bien entonces dispersión de Rutherford no sé no sé si alcanzamos a terminar este programa pero bueno hagamos el intento muy bien entonces ¿cuál es el problema? entonces definición del problema la definición del problema es la siguiente una partícula incidente de carga Q1 una partícula incidente de carga eléctrica Q1 y energía cinética E y energía cinética E se dispersa se dispersa alrededor de una partícula pesada y estacionaria con carga eléctrica Q2 se dispersa alrededor de una partícula pesada y estacionaria con carga eléctrica Q2 ¿cierto? es el problema de la dispersión de Rutherford obviamente el experimento de Rutherford involucra partículas alfa y no hay gemas chismas entonces esto simplemente es una mirada teórica de ese problema y generalizada ¿cierto? es muy bien ¿qué tenemos acá? tenemos el siguiente diagrama vamos a dibujar acá este diagrama tenemos acá una partícula por ejemplo Q2 que es una partícula pesada y estacionaria ¿si o no? y acá en esta trayectoria rectilínea vamos a definir la trayectoria de una partícula Q1 ¿cierto? que cuando se encuentra a esta distancia de Q2 formando un ángulo de phi se comienza a dispersar ¿cierto? voy a dejar la trayectoria de la partícula en azul bueno dibujémosla en rosadito ¿cierto? entonces acá esta es la partícula con carga Q1 ¿cierto? y este ángulo de acá entonces yo trazo una tangente a esta trayectoria de dispersión el ángulo que forma esa tangente con la trayectoria de incidencia de la partícula es teta es el ángulo de dispersión y recuerden que esta partícula acá es Q1 y entonces obviamente este de acá esta distancia va a ser el parámetro de impacto B de teta ¿listo? ese es el problema del scattering de Rutherford ¿listo? entonces ahora queremos nosotros demostrarlo queremos demostrar básicamente dos cosas ¿si o no? ¿listo? entonces hay una cosa que de pronto tiene que ver con algo que preguntó Yesida ahorita pero yo si no estoy seguro que eso si lo alcancemos a hacer entonces vamos a comenzar con las dos primeras queremos demostrar bueno queremos si queremos en una clase de maestría es una más mañe coloquemos esto se requiere obtener B de teta y D de teta de forma tal que el parámetro de impacto B de teta sea igual a la carga Q1 por la carga Q2 sobre 8pi Epsilon por la energía cinética que multiplica a la cotangente de teta medios este será el parámetro de impacto para este problema del scatter interrúter muy bien y entonces tenemos D de teta la sección diferencial transversal de scattering debemos de demostrar que la sección diferencial transversal viene dada por esta forma viene Q1 por Q2 o sea el producto de las cargas y esto es 16 pi Epsilon sub 0 por la energía cinética que multiplica al seno al cuadrado de teta medios todo esto al cuadrado entonces es el segundo requerimiento listo muy bien bueno entonces muy bien entonces el potencial cierto entonces vamos a mirar primero obviamente entonces tenemos la conservación de energía si o no y o la energía pues digamos total que incluye el potencial energía sería igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado o sea r punto al cuadrado más obviamente acá tenemos el momento angular también entonces tenemos que tener un medio de la masa cierto por r al cuadrado por ese ángulo que está formando la trayectoria de q1 con respecto a q2 que es a phi grados cierto entonces tenemos que agregar acá phi punto al cuadrado más el potencial ¿cuál es el potencial ahí? pues naturalmente el potencial de Coulomb donde v de r es igual a q1 por q2 sobre 4pi epsilon sub 0 r cierto de r la distancia relativa entre q1 y q2 ¿sí o no? bueno muy bien ahí digamos que no hicimos otra cosa que definir el momento angular cierto entonces el momento angular momento angular como j igual a mr al cuadrado por phi punto ¿cierto? bien entonces y de acá nosotros básicamente obtenemos que phi punto es igual al momento angular sobre mr al cuadrado ¿sí o no? bueno muy bien entonces así podemos vamos a hacer vamos a reexpresar la ecuación de la energía de la siguiente forma partimos de esta ecuación para la energía entonces entonces la energía es igual a un medio de la masa por r punto al cuadrado más un medio de la masa por r al cuadrado por phi punto al cuadrado recuerden que obviamente eso es un medio de esto es un medio de 1 sobre 2m por 1 sobre 2m por el momento angular al cuadrado pero ustedes también tienen obviamente ahí una 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 velocidad angular ¿sí o no? ustedes pueden decir listo un medio del momento de inercia que es mr al cuadrado por phi punto por omega que es phi punto entonces puedo quedar al cuadrado ¿cierto? entonces más v de r que es el potencial de Coulomb entonces ahora vamos a reemplazar sencillamente phi punto un medio de m por r punto al cuadrado más un medio de mr al cuadrado que multiplica aj sobre mr al cuadrado todo al cuadrado ¿sí o no? más v de r ¿ya? entonces esto queda acá un medio de mr r punto r punto cuadrado medio de m esto queda j cuadrado ¿cierto? sobre mr al cuadrado m cuadrado r cuadrado más v de r y esto lo podemos expresar de esta forma esto queda como un medio de m r punto cuadrado más j cuadrado sobre dos mr al cuadrado más v de r ¿sí o no? bueno muy bien entonces de acá entonces reescribí esta expresión de esta forma paso v de r a restar y me queda que un medio de mr punto al cuadrado más j cuadrado sobre dos mr cuadrado es igual a la diferencia entre la energía total y el potencial de pluma ¿sí o no? bueno muy bien listo no queremos a ver lo que nosotros queremos es a r queremos a r como función ese desplazamiento o la distancia relativa la queremos como función del ángulo pi entonces podemos hacer una serie de transformaciones acá ¿cierto? entonces vamos a hacer lo siguiente transformación vamos a hacer u igual a uno sobre r por lo tanto la derivada de r con respecto a u es igual es igual a menos uno sobre igual al cuadrado ¿listo? tengamos esto presente por un segundo muy bien listo de acá vamos a obtener lo siguiente r punto va a ser igual a la derivada a la derivada de r con respecto a t que es lo que nosotros tenemos ahí y esto ¿quién es? esto es la derivada de r con respecto a fi que es algo que nosotros realmente deseamos por la derivada de fi con respecto a t esto es no otra cosa que fi punto ¿cierto? pero obviamente r depende de u o sea que esto como queda queda de r de u por de u de r perdón un segundo a ver de r de u no entonces lo tengo es de r de fi ¿cierto? acá tengo primero de r de fi no un segundo qué pena me equivoqué en esto entonces quedaría de r de fi perdón de r de u por de u de fi por fi punto ¿si o no? muy bien entonces vamos a ver cómo queda esto esto queda igual a de r de u ya sabemos que es menos uno sobre u al cuadrado ¿si o no? por la derivada de u con respecto a fi por fi punto que es j sobre m r al cuadrado ¿cierto? entonces uno sobre r al cuadrado es sencillamente u al cuadrado o sea que como queda esto queda como menos uno sobre u al cuadrado por la derivada de u con respecto a fi por j u cuadrado sobre m se va este con este ¿cierto? y en últimas nosotros quedamos que esto es menos j sobre m ¿cierto? menos j sobre m que multiplica a la derivada de u con respecto a fi eso es r punto ¿si o no? muy bien si nosotros volvemos a esta expresión que tenemos acá nosotros podemos obviamente también podemos pasar esta parte para el lado derecho entonces nos va a quedar esto así nos queda partiendo del hecho de que un medio de la masa por r punto al cuadrado más j al cuadrado sobre 2m r cuadrado es igual a m menos v de r entonces de acá nosotros podemos decir que r punto al cuadrado que es igual a j cuadrado sobre m cuadrado por la segunda derivada perdón por la derivada de u con respecto a fi todo al cuadrado esto viene siendo igual a quién esto viene siendo igual a 2 sobre m que multiplica a m menos v de r si o no más entonces acá se cancela 2 con 2 y m queda al cuadrado menos j cuadrado sobre m cuadrado r cuadrado pero r cuadrado lo podemos escribir en términos de u cierto esto queda por u al cuadrado si o no muy bien a ver yo no sé yo para qué pase eso para allá mejor dejar eso ahí pero bueno entonces ahora escribamos esto así entonces nosotros tenemos que j al cuadrado sobre m al cuadrado por la derivada de u con respecto a fi todo al cuadrado más j al cuadrado sobre m al cuadrado por u al cuadrado es igual a 2 sobre m que multiplica a m menos v de arriba cierto muy bien listo entonces de acá podemos despejar la derivada ah bueno yo creo que si voy a haber dejado el otro lado bueno un momentico yo me devuelvo pero bueno entonces acá cancelemos este y este dándolo para el otro lado entonces nos queda que la derivada de u con respecto a fi al cuadrado cuando cancelamos esto entonces como nos queda ambos lados por m eso nos queda 2m sobre el momento angular al cuadrado factor de e menos v de r cierto menos u al cuadrado y de acá entonces nosotros despejamos la derivada y me queda de u de fi esto es la raíz de 2m sobre j al cuadrado que multiplica la energía menos v de r menos u al cuadrado parece que tenemos una teoría funcional para calcular a r en términos de fi si o no no en términos de t sino en términos de fi estamos de acuerdo sí señor sí señor bueno entonces acá que es lo que nosotros queremos hacer queremos calcular a fi por lo tanto diferencial de fi queda igual a diferencial de u sobre la raíz de 2mj al cuadrado por e menos v de r menos u al cuadrado como dice el viejo y conocido refrán algo me dice que vamos a tener que integrar algo maluco sí o no muy bien entonces 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 acá acá que vamos a tener miremos una cosa cuando la si subamos que la partícula comienza en más infinito cierto entonces en r que tiende a más infinito u tiende a cero y fi tiende a cero cierto ok entonces cuando r comienza a disminuir u comienza a aumentar cierto y básicamente entonces yo puedo integrar esto entre fi igual a cero y fi y esto lo voy a integrar acá entre u igual a cero y u máximo un u máximo por ahí cierto muy bien ahora recordemos que el ángulo de dispersión teta ahora vamos a mirar a teta cuál es el ángulo de dispersión el ángulo de dispersión teta de acá ustedes lo pueden sacar muy fácilmente con geometría sí o no entonces obviamente un segundo entonces pueden hacer esta proyección aquí así cierto entonces este ángulo es este mismo ángulo de acá que es teta cierto si ustedes proyectan eso ahí entonces cómo les va a quedar esto bueno muy bien entonces esto les va a quedar de la siguiente forma a ver hagámoslo acá un segundo fi venga se me perdió donde iba yo acá entonces pueden simplemente decir acá lo siguiente que teta más dos veces ese ángulo fi es igual a pi exactamente como lo teníamos en la diapositiva anterior y de acá entonces decimos que teta simplemente es igual a pi menos dos por fi cierto de acá como ya podemos calcular fi con esta integral nosotros podemos decir que el ángulo de dispersión teta es igual a pi menos dos veces la integral entre cero y un máximo del diferencial de u sobre la raíz de 2m j al cuadrado e menos vdr menos u al cuadrado si o no ya tenemos la forma para calcular nuestro ángulo de dispersión de hecho computacionalmente de que depende de que uno puede evaluar este ángulo de dispersión analíticamente depende del potencial si o no hay algunos potenciales que van a admitir que uno puede evaluar este ángulo de dispersión analíticamente hay otros que no si o no obviamente eso depende cierto entonces pero nosotros podemos hacer una serie de transformaciones que nos van a llevar a que esta integral se pueda hacer de manera analítica depende del potencial vdr pero en general en la teoría de scattering nosotros cuando llegamos acá tenemos una forma funcional de calcular el ángulo de dispersión cierto muy bien pues vamos a ver que podemos hacer acá para manipular todo esto entonces vamos a considerar este este resultado de acá entonces tenemos 2m sobre j al cuadrado multiplica a e menos vdr menos u al cuadrado ¿cómo queda esto? esto queda 2m sobre j al cuadrado por e menos 2m sobre j al cuadrado por vdr menos u al cuadrado esto es igual a 2m e sobre j al cuadrado cierto menos 2m sobre j al cuadrado q1 q2 sobre 4pi epsilon sub 0 ¿sí o no? entonces acá como esto es 1 sobre r esto queda u y esto queda menos u al cuadrado o sea que esto es cuadrático en u ¿sí o no? esto es cuadrático en u o sea que podemos expresar esto como y como u está negativo acá igual al cuadrado esto lo podemos expresar como u2 menos u por ejemplo que multiplica a u1 menos u ¿sí o no? entonces tenemos y después tenemos que ver a ver quién es u2 si quieres u1 pero pues eso sí es lo de menos ¿sí o no? porque eso es simplemente un número entonces de acá nosotros podemos ver que esta integral va a tener la siguiente forma entonces teta va a tener la forma de pi menos 2 por la integral entre 0 y u máximo del diferencial de u sobre la raíz de u2 menos u por 1 menos u esto ya esto tiene pinta que nosotros lo podemos hacer analíticamente chicos ¿sí o no? ¿ustedes qué opinan? sí sí señor incluso eso ya no es como una especie integral ya portable sí exactamente pero con ustedes no puedo hacer eso porque el proceso que ustedes han llevado es completamente anómalo ¿sí me entiende? entonces hay que insistir en que ustedes hagan todos los cálculos ¿sí me entiende? tanto en el parcial como en los tragos en todos lados deben de hacer todos los cálculos sí señor porque eso es lo que les va a dar más profundidad y más capacidad para que ustedes mismos puedan llegar a la solución entonces eso es lo que yo quiero simplemente pero podemos recordar si eso es una integral o sea si lo que usted es una integral por tabla sí sí o no entonces respondamos la primera pregunta el segundo que si yo quiero que usted le haga por tabla una integral de este tipo no ¿cierto? entonces vamos a ver Osman vamos de cuidado hagamos esto a ver si me acuerdo cómo es que llega a esto un segundo es seno inverso o sea el arco seno de x y entonces de acá Osman si esto es el seno inverso entonces por lo tanto x es igual al seno de y listo muy bien de acá entonces podemos hacer lo siguiente ¿qué sería coseno de y? pues obviamente seno cuadrado de y más coseno cuadrado de y es igual a 1 Osman ¿cierto? entonces despeje coseno cuadrado de y esto le da 1 menos seno cuadrado de y que ya sabemos que es x o sea que esto es 1 menos x al cuadrado ¿cierto? di acá coseno de y no es otra cosa que raíz de 1 menos x al cuadrado ¿estamos Osman? sí señor muy bien ahora vamos a coger ¿por qué hicimos eso? saquemos la derivada de esto de acá la derivada de x con respecto a y es igual a coseno de y y nosotros ya sabemos que coseno de y es la raíz de 1 menos x al cuadrado ¿cierto? de acá entonces nosotros podemos decir que diferencial de y no es otra cosa que diferencial de x sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado ¿sí o no? e integramos acá Osmitan integra acá e integra acá ¿sí o no? muy bien y esa integral Osman es conocida porque la ¿quién es y? y es seno inverso de x y la integral de y es simplemente seno inverso o sea que esto simplemente va a ser seno inverso o el arco cuyo seno me gusta más así arco cuyo seno es x ¿cierto? más una constante ¿si se la pilla? sí señor bueno muy bien entonces esa es una esa es como una integral importante Osman entonces ahora vamos a hacer otra cosa en esta integral que nosotros acabamos de obtener acá la integral de dx sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado es que es el arco cuyo seno arco cuyo seno es x más una constante vamos a hacer una cosa digamos Osman supongamos que x supongamos no estoy seguro si esto me va a salir si no me sale chicos me devuelvo entonces no desesperen por favor listo simplemente esto es un intento para llegar a la integral que tenemos allí pues yo creo que esto si va como por el lado que es x igual a z sobre a por lo tanto la integral sobre dx dividido la raíz de 1 menos x al cuadrado es igual a la integral y sobre z sobre a dividido la raíz de 1 menos z sobre a al cuadrado ¿Cierto? y esto es igual entonces a 1 sobre a por la integral de de z sobre d z dividido la raíz de quién de 1 menos z al cuadrado sobre a al cuadrado ¿Cierto? y esto es igual a 1 sobre a por la integral de sobre d z dividido la raíz de a al cuadrado menos z al cuadrado todo dividido por al cuadrado entonces saco esa al cuadrado de esa raíz y esto me queda como 1 sobre a integral sobre d z de la raíz de al cuadrado menos z al cuadrado todo dividido a se va esta a con esta a y esto queda como la integral sobre d z factorizo eso ahí me queda la raíz de a menos z por a más z hasta ahí vamos bien ¿O no? Sí señor y esto obviamente entonces es el arco cuyo seno voy a evitar el uso de la constante usted sabe que ahí va una constante ¿Cierto? d z sobre a pues esto es breve Osman ¿Cierto? Sí señor demostrar esta integral esto es lo que hay en una tabla ¿Para qué una tabla si no puede ver esto? Yo no hice esto con una tabla Osman Sí señor simplemente usted si acuerda entonces esta es la capacidad de usted poder formular ¿Sí o no? De usted poder formular y resolver eso es lo que yo quiero que puedan formular y resolver sin que tenga ninguna plantilla ninguna tabla ni ningún libro si me explico Sí señor Bueno yo creo que esta página la podemos compartir de una vez Uy ¿Cómo? ¿Cómo? Esto quedó muy largo ¿Y por qué? Esto quedó más cortico que la página anterior ¿Cierto Camilo? ¿O qué? Pues a mí me parece que no está tan largo No No La anterior había salido mucho más larga Sí Claro Yo no sabía qué pasará acá Es que este OneNote es como De pronto porque escribió con Zoom digo no no sé Antes le acabé de bajar el Zoom Usted puede seleccionar todo ahí ¿Cierto? De pronto si lo hace más pequeño Pues ya lo hice más pequeño No me refiero que seleccioné con el lápiz y con el eso permite encogerlo no alejarse sino el texto en sí Pero espera un momentico Camilo yo reviso una cosa acá Ok No Este OneNote más raro no sabe uno no sabe uno a qué se atiene con ese condenado OneNote Y ahora ya tampoco sé qué hice mi celular pero bueno Espera un momentico chicos yo reviso aquí en el correo Ah no esta no es esta es la de ahorita Entonces es Rutherford No pero quedó casi todo o sea por nada ¿Se me entiende? Entonces no hay problema Usted ya sabe la integral Osman ¿Sí o no? Sí señor Ya sabe cómo la obtenemos Bueno entonces ahora partiendo de ahí Osman A ver Teoría de la dispersión parte 3 Ruther Camilo haceme un favor de decirle a Jalil que yo todavía estoy en clase que apenas salga le escribo porfa listo Ok ya le digo Bueno Muy bien Entonces ahora Osman vamos a revisar acá una cosa Dígame algo Si nosotros ya conocemos la solución a esta integral Osman Sabemos cuánto vale la integral sobre de z dividido la raíz la raíz de a más z por a menos z Sabemos que esto es el arco cuyo seno es z sobre a Si yo le doy a usted este resultado Osman y le digo entonces dado obtener la integral sobre z de u2 menos u raíz de u2 menos u por u1 menos u que hace usted Osman Yo tendría que esto es una sustitución ¿no? No pero eso es muy ambiguo o sea necesito que sea más preciso Profesor de u ¿Cómo? Pues es una es una omisión superflua pero la variable de integración es u u sí 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 tienes razón bueno Osman lo escucho necesito que sea preciso con la respuesta más preciso no me dio una respuesta porque sí porque es que no la pensó eso fue como una reacción en cadena ahí necesito que piense lo que me va a decir dada la integral de arriba ¿cómo calculo la integral de abajo? de arriba ¿cómo calculo la integral de abajo? tengo que calcular primero entonces ¿quién sería en estos casos A para volver los 1 Hágale Osman yo lo espero todo bien amigo el propio lo que a mí se me ocurre es que tengo que hacer un cambio de las variables que están dentro de la raíz sí pero ¿cómo? como le digo eso sigue siendo muy ambiguo Osmanito que sea más preciso hágase de cuenta que está en el examen tiene que pensar rápido yo mismo Gracias. Gracias. Bueno, hacerlo el cambio de la variable y completar cuadrados dentro de lo que está en la raíz. Eso sería complicarse mucho la vida. Bueno, después lo puede intentar, no le digo que no. ¿Se me entiende? Sí, señor. O sea, es un camino. Pero está lleno de piedras, mi hijo, y va al infierno. Ok. Ahora es como uno subir de rodillas la Universidad de Pamplona. Le pongo una más fácil, vea. Haga esto, hermano. Diga que esto de acá, u2 menos u, es igual a a menos z. No sé cualquier cosa. Realmente eso no importa, pues. ¿Sí o no? Sí. Y diga que u1 menos u, es igual a a más z. Listo, Osma. De acá, usted puede despejar z. Diga que z, entonces. Si usted de acá despeja z, le da que z es igual a a más u menos u2. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Y de acá, nosotros podemos decir lo siguiente. Listo, entonces. Y acá, de acá a. Es igual a u1 menos a menos z. ¿Cierto? ¿Cierto? Muy bien. Pero nosotros ya sabemos quién es z. Entonces, de acá. Lo reemplazo. Sabemos que z es igual a u1. Perdón, a. Entonces, a, ¿quién sería a? Que es el parámetro que nosotros estamos buscando. A es igual a. Uno menos u menos a. Sí, sí, sí. Un segundo, un segundo. Perdón, esperen un momentico. Y acá a. Es igual a u1 menos u. Es que esto me quedó como una a acá. Pregunta. Menos u menos z. Entonces, ahora sí. U1. Se me lengua la traba, chicos. U1 menos u menos z. ¿Qué es? A. A. Menos u menos u. Menos u2. ¿Cierto? No sería más. Profe, no sería más u2. Un momentico. A ver. Un segundo. A. Menos z. Entonces, menos a. Menos u. Menos u2. Muy bien. Entonces, de acá. Yo paso acá para. Paso a para acá. Me queda 2A. Igual a u1. Más u2. ¿Sí o no? Menos u. Eso es lo que usted dice, Osman. Ahí quedaría menos 2U, profe, ¿no? Sí, quedaría menos 2U. Muy bien. ¿Pero el resto está bien o no? Sí. Muy bien. Listo. A ver. Espera que es que acá hay algo. Que no me cuadra. Es que yo no. Espera un segundo, Osman. Venga, hagámoslo de otra forma. Entonces, de acá tenemos U2 menos U. Yo lo hago así. No, hagamos esto de esta forma, Osman. Más bien. Venga. Mejor hagamos esto así. Que esto sea 1. Fíjate, pues. 1. 1 menos U. A ver. Yo vuelvo a hacer esto. Pero también también según 2, Osman. Listo. Tranquilo, profe. Hagamos esto así. Hagamos A menos Z. Igual a U2 menos U. Listo. Y A más Z. Igual a U menos 1. Listo. Pues obviamente ahí eso quedaría con un signo menos, pero bueno, no importa. Muy bien. Entonces de acá nosotros decimos que A es igual a U2 menos U. Más Z. Listo. Y de acá Z sería igual a U menos U1 menos A. Cierto. Entonces ahora calculemos Z. Entonces Z es igual a U menos U1 menos A. Cierto. Que vendría siendo U2. Más U menos Z. De acá entonces 2Z es igual a 2U menos U1 menos U2. O sea que esto es 2U menos U1 más U2. Y ahora sí creo que si es como por este lado. De acá entonces Z. Z es igual a U2 menos U1 menos U2. Multiplica a U1 más U2. Listo, Osmo. Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces ahora. Una vez nosotros tenemos esto, podemos calcular A. A está acá. Entonces calculemos A. A. ¿Qué es quién? ¿Quién era A? A era U2 menos U más Z. Cierto. Entonces esto es U2 menos U más Z. O sea que esto es U2 menos U más U. U menos 1 medio de U1 más U2. Cierto. Se va U con U. Perdón. U con U. Y esto me queda como U2 menos U1 sobre 2 menos U2 sobre 2. Y esto queda como un medio que multiplica U2 menos U1. ¿Sí o no, Osmo? Sí, señor. Entonces ahora sí hacemos el reemplazo. Reemplazando en la integral. Reemplazando En la integral Entonces obtenemos que la integral Sobre dz Dividido la raíz De a menos z Sobre a más z ¿Cierto? Entonces nos queda Como Esta integral de acá Un momentico Yo pillo una cosa Saquemos un signo menos de acá Esto quedaría que Z menos a Es igual a u menos u2 Eso es simplemente como para conservar esta convención de acá Entonces Z menos a es igual a u menos u2 ¿Cierto? Igual no cambia nada Porque a sigue siendo lo mismo ¿Cierto? Sí Entonces Pero por esto Esto queda como la integral sobre de u Dividido la raíz de u menos u1 Por u menos u2 ¿Cierto? Y esto queda como la integral Reemplazamos z Bueno nosotros ya sabemos que es toda z sobre a Y ya tenemos z y ya tenemos a ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Cuánto da esto? Esto es toda la integral Esto da el arco Cuyo seno es z sobre a Pero ¿Quién es z? Es u menos un medio De u1 Más u2 A Entonces esto queda como un medio De u2 Menos u1 Eso es lo que es integral Más una constante ¿Sí o no? Entonces Ahora Obviamente esto lo tenemos que valorar Entre cero Y un máximo ¿Cierto? Resulta Que Ese máximo Es u2 ¿Cierto? U2 es más grande que u1 Entonces Es este de acá u2 ¿Cierto? Cuando nosotros evaluamos Entonces un segundo Que se me corrió esto Entonces evaluamos esa integral Entre cero y u2 Entonces nos queda esto así Entonces evaluado en u2 Esto es el arco Cuyo seno Reemplazamos a u por u2 Entonces esto es u2 Menos un medio ¿Sí o no? De u1 Más u2 Sobre un medio De u2 Menos u1 ¿Cierto? Esto Esto da 1 ¿Cierto? Esto da 1 Menos el arco Cuyo seno Es quien Cuando u es cero Entonces Esto nos queda De la siguiente forma Un segundo Yo reviso una cosa acá Cuando Si u es cero Esto nos queda como Menos un medio Menos un medio De Espera un segundito Yo reviso una cosa Menos un medio Entonces u es igual a cero O sea que esto queda como Menos Un medio De u1 Más u2 Sobre un medio De u2 Menos un ¿Sí o no? Más una constante Se va este un medio Con este un medio Este menos El arco seno De menos algo Es menos el arco seno De ese algo O sea que esto queda positivo O sea que esto queda como El arco Cuyo seno es uno ¿Cierto? Que esto es pi medios Más el arco Más el arco Cuyo seno es U1 Más u2 Sobre u2 Menos u1 ¿Está claro U2 o no? Sí señor Bueno Muy bien Listo Un momentico Yo veo una cosa Acá hay algo Que no me está cuadrando Maldita Espera un momentico Ah no, no, no Sí me está cuadrando Perdón Lo siento mucho Me cuadra perfecto Me confundí ahí Entonces ahora Ángulo de Ángulo de dispersión Teta es igual A pi Menos 2 Por la integral De 0 a u2 De diferencial de u Sobre la raíz de U menos u1 Por u menos u2 Esto queda como Pi menos 2 Que multiplica Este pi medios De acá ¿Cierto? Menos 2 Por el arco Cuyo seno Es Eso que nos dio ahí U1 Más u2 Sobre 2 Menos u1 Este se va Con este Y por lo tanto El ángulo de dispersión Teta Queda como Menos 2 Por el arco Cuyo seno es U1 Más u2 Sobre u2 Menos u1 Entonces Ya sabemos Que para este Caso particular Del scattering De Coulomb Bosman El ángulo De dispersión Se puede determinar Exactamente Mediante esa integral ¿Cierto? Sí señor Listo Muy bien Entonces Ahora vamos a mirar Cambiemos de hoja Una vez Porque Vamos a hacer otra cosa Ahora vamos a mirar Osman Cómo podemos determinar Entonces U1 Y U2 En términos De los parámetros Del modelo Que son Momento angular Más energía cinéctica Etcétera Listo Sí señor Bueno Entonces Esto es teoría De la dispersión Parte 4 Y seguimos En Rutherford ¿Cierto? Bueno Muy bien Entonces Acá Osman Una vez Como ya tenemos Esa integral Solucionada Entonces vamos A utilizar lo siguiente Hay una pequeña expresión Osman Que dice Que el momento angular Usted la puede ver En cualquier libro Y mecánica clásica Es la masa Por la velocidad Por el parámetro De impacto Listo Nosotros sabemos Que la energía Es igual a un medio De la masa Por la velocidad Al cuadrado ¿Cierto? Y por lo tanto La velocidad Al cuadrado Es igual A dos veces La energía Sobre la masa ¿Sí o no? Entonces de acá Nosotros despejamos El momento angular Al cuadrado Es igual A la masa Al cuadrado Por la velocidad Al cuadrado Por el parámetro De impacto Al cuadrado Esto es la masa Al cuadrado Por dos veces La energía Sinética Sobre la masa Que multiplica Al parámetro De impacto ¿Cierto? Y esto en últimas Termina siendo Dos veces La masa Por el parámetro De impacto Al cuadrado Por energía Sinética ¿Estamos Osman? Sí señor Bueno Muy bien Entonces de acá Nosotros podemos Despejar lo siguiente ¿Qué es lo importante? Lo importante Es El factor Dos M Sobre J Al cuadrado Que aparecía En la integral Originalmente Y esto es Uno Sobre la energía Por el parámetro De impacto Esto es Este resultado Que nosotros Necesitamos Para proseguir Muy bien Entonces que era Lo que nosotros Teníamos originalmente Lo que nosotros Teníamos originalmente Era Que Teta Era igual A pi Menos Dos veces La integral De cero A u dos Perdón Digamos Dejemos Esa integral Así Porque eso Era antes Ah sí No 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 Mentira La podemos Dejar así U dos Que es uno Máximo Del diferencial De u Sobre la raíz De Espera si me acuerdo Es que era la cosa Acá J M A ver Y teníamos El potencial De Coulomb Bueno Entonces debería ser algo Como así Camilo Necesito que me revise Esto por favor Potencial de Coulomb O sea Dos M Sobre J Cuadrado Por Q Uno Q Dos Sobre cuatro Pi Epsilon Sub cero U Menos O al cuadrado Es así Camilo Sí es así Pues Sí Es así Dos M Dos M Sobre J Cuadrado Factor común De la energía Menos el potencial Menos Fuera del paréntesis Pero si uno quita el paréntesis Pues Sí Exactamente así Listo Entonces Y nosotros vimos acá Que dos M Sobre J Cuadrado Es uno Sobre E Es uno Sobre E Por V Al cuadrado Entonces de acá Esto nos queda Como Pi Menos dos Por la integral De cero A U Dos Diferencial De U Sobre La raíz De Entonces J M E Perdón Dos M E sobre J Cuadrado Da uno Sobre B Cuadrado ¿Cierto? Sí Esto da Uno Sobre B Cuadrado Por E Pero la E La voy a colocar Por acá Sí Multiplicando Esto Menos U Al cuadrado Acá me falta U ¿Sí o no? ¿Qué es lo que yo Tengo que hacer? Básicamente Lo que yo tengo que hacer Es factorizar Eso Para saber Tienes U Y U ¿Cierto? Entonces Uno Sobre B Al cuadrado Menos Uno Sobre B Al cuadrado Que multiplica A Q Uno Por Q Dos Sobre Cuatro Pi Epsilon Sub Cero Por U Menos U Al cuadrado Es igual A cero Listo Chicos Y hacemos Para simplificar Todo este chisme De acá Que este término De acá Sea igual A Por ejemplo Entonces Tenemos Uno Sobre B Al cuadrado Menos A Un segundo Un segundo No está bien Menos A sobre B Al cuadrado Menos U Al cuadrado Es igual A cero Desde acá Es como U Al cuadrado Más A sobre B Al cuadrado Menos Profe Ahí no le faltó Una U Si Ya voy Gracias Bueno Muy bien Entonces Día Cada Factor Resolvemos La ecuación Cuadrática Nos queda Que Uno Coma Dos Es igual A Menos A Sobre Dos B Al cuadrado Cierto Y Más O menos Un medio Por la raíz De A al cuadrado Sobre B A la cuatro Menos Cuatro AC Entonces Esto queda Más Cuatro Sobre B Al cuadrado Cierto Muy bien Entonces Esto da Un medio Acá Factor De Menos A Sobre B Al cuadrado Más Más O menos La raíz Si uno Factorizo Uno Sobre B Al cuadrado O sea Que esto Queda Acá Uno Sobre B Y esto Queda A Al cuadrado Sobre B Al cuadrado Más Cuatro Cierto Cierto Listo Y puedo Factorizar A También De ahí Y esto Me queda Como Un medio Cierto Que multiplica Menos A Sobre B Al cuadrado Más Más Menos Uno Sobre B Pero Acá Voy a Factorizar Esto De esta Forma Voy a Factorizar Acá Al cuadrado Sobre B Al cuadrado Que Multiplica A Uno Más Cuatro B Cuadrado Sobre A Cuadrado Entonces esto Queda Un medio De Menos A Sobre B Al cuadrado Más O Menos A Sobre B Al cuadrado Factor De la Raíz De Uno Más Cuatro B Cuadrado Sobre A Cuadrado Cierto Muy bien Bueno Y esto Obviamente Lo puedo Seguir Factorizando Y esto Me da Como A Sobre 2 B Cuadrado Factor De Menos Uno Más O Menos La Raíz De Uno Más Cuatro B Cuadrado Sobre A Cuadrado ¿Está Llevamos Bien Osmano o no? Sí Señor Bueno Muy Bien Listo Entonces De acá Osmano Ya tiene Quien es U Uno Y Quien es Dos ¿Sí o No? Es Uno Es Igual A A Sobre B Al Cuadrado Uno Es El Más Pequeño ¿Cierto? Sí Entonces Usted Coge El Signo Menos Para Uno ¿Cierto? Entonces Esto Es Menos Uno Menos La La Raíz De Uno Más Cuatro B Cuadrado Sobre A Cuadrado Y U Dos Es Igual A Sobre Dos B Cuadrado Factor De Menos Uno Más La Raíz De Uno Más Cuatro B Cuadrado Sobre A Cuadrado ¿Cierto? Bueno Muy bien Osman ¿Qué es lo que se requiere Para usted Evaluar esta integral? Lo que usted requiere Recuerde que el resultado De esta integral Que nosotros tenemos acá Nos dio ¿Cómo nos dio esto? Nos dio Esto es Menos Bueno Nos dio un arco Seno Nos dio Proporcional A un arco Cuyo seno Es Uno Más U Dos Sobre U Dos Menos Uno ¿Sí o no Osman? Sí señor Entonces usted necesita Es Uno Más U Si usted suma Estos dos chismes ¿Qué le da? Cuando usted suma Estas dos cosas Uno Más U Dos Se va Este Con este ¿Cierto? Sí Y entonces Eso simplemente Le va a dar Menos A Sobre B Al cuadrado Ahora sí La diferencia Entre U Dos Menos Uno Esto le va a dar Igual se cancelan Los 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 que están por fuera De la raíz Y esto le va a dar A Sobre B al cuadrado Raíz De Uno Más Cuatro B cuadrado Sobre A cuadrado ¿Sí o no? Sí señor Entonces por lo tanto Entonces ahora Simplemente Diga lo siguiente Teta Teta Que es igual a Menos dos Arco Cuyo seno Es Uno Más U Dos Sobre Dos Menos Uno Le queda como Menos dos Arco Cuyo seno Es Menos a Sobre b Al cuadrado Sobre Menos A ver A sobre b Al cuadrado Más A sobre B cuadrado Multiplica A la raíz De uno Más Dos B Sobre a Todo al cuadrado Se va Este con este ¿Sí o no? Y esto le queda Menos dos Por el arco Cuyo seno Es Menos uno Sobre la raíz De uno Más dos B Sobre al cuadrado ¿Cierto? Entonces igualados Por el arco Cuyo seno Es La raíz De uno Más dos B Sobre al cuadrado ¿Cierto? Muy bien Listo Osman Ahora Entonces si Teta es igual A esto Entonces vamos a Hacer lo siguiente Dividida por dos En ambos lados Osman Y usted le da Aquel arco Cuyo seno Es Uno Sobre La raíz De uno Más Dos B Sobre a Todo al cuadrado Sino Es igual Es igual Teta Medios De acá Seno De teta Medios Y saca Seno en ambos Lados Es igual A uno Sobre La raíz De uno Más Cuatro B al cuadrado Sobre B al cuadrado ¿Estamos Osman? Sí señor Listo Muy bien Vamos ahora A elevar Ambos lados Al cuadrado Elimina la raíz Elevando Ambos lados Al cuadrado Nos queda Que seno Cuadrado De teta Medios Es igual A uno Sobre Uno Más Cuatro B al cuadrado Esto depende De teta Recuerde Osman Sobre A al cuadrado ¿Cierto? Sí señor Muy bien Entonces ¿Cómo queda Esto acá? Nosotros multiplicando En ambos lados Nos queda Que Uno Más Cuatro B al cuadrado De teta Sobre A al cuadrado Que multiplica El seno Al cuadrado De teta Medios Es igual A uno ¿Cierto? Y de acá Entonces nos queda Que seno Cuadrado De teta Medios Más Cuatro B al cuadrado De teta Sobre A al cuadrado Por seno Al cuadrado De teta Medios Es igual A uno O Cuatro B al cuadrado De teta Sobre Al cuadrado Por el seno Al cuadrado De teta Medios Es igual A uno Menos Seno Cuadrado De teta Medios Y esto Y esto Es igual A coseno Al cuadrado De teta Medios Si o si Osman Si señor Bueno Muy bien Pues de acá Despejamos Y decimos esto Entonces Cuatro B al cuadrado De teta Sobre A al cuadrado Es igual A coseno Al cuadrado De teta Medios Sobre seno Al cuadrado De teta Medios Y esto Es igual A la cotangente Al cuadrado De teta Medios Si o no ¿Qué podemos hacer Acá Osman Pues Obviamente Usted saque raíz En ambos lados ¿Y cómo le queda? Le queda Que Dos B de teta Sobre A Es igual A cotangente De teta Medios De acá Despejando Usted obtiene Que B de teta Es igual A A medios Cotangente De teta Medios Pero A Era Algo como El potencial De Coulomb ¿Cierto? Era Exactamente El factor De potencia Sobre Y Epsilon Cero Cuatro Pi Epsilon Sub cero Por la energía Esto es por Cotangente De teta Medios Si o no Entonces de acá B de teta Osman Sencillamente Queda como Q1 Q2 Sobre Ocho Un segundo Ocho Pi Epsilon Sub cero Ocho Pi Epsilon Sub cero Por la energía Por el cotangente De teta Medios Entonces en este caso El parámetro De impacto Para el scattering De Rutherford Si depende De teta Si o no Y viene Y viene Dado por esta Expresión Oso Si señor Esto es un ejercicio Osman Que usted En el nivel Que se encuentra Simplemente Que usted Lo sepa Yo lo hice Despacio Porque les estoy Explicando Si o no Si señor Esto es un ejercicio Llegar hasta acá Le debe de tomar A usted En el nivel Que está Entre 25 minutos Y 35 minutos Si me entiende Si señor Entonces usted Cree que Es capaz De hacerlo Desde cero En 35 minutos La verdad No Creo que En 35 minutos No Me demoraría Un poco más Yo creo que si Porque es que Este no es todo El ejercicio Si Todavía Todavía falta Entonces Falta La sección Diferencial Transversal De dispersión O sea De teto Sección Diferencial Transversal De dispersión Este es un ejercicio De parcial De mecánica clásica Si me entiende Si señor Entonces ¿Qué tiene acá Usted? Tiene D de teta Igual a B de teta Sobre seno De teta Por la derivada De B de teta Con respecto A teta Obviamente ¿Qué es lo que Usted tiene que hacer Acá? Comience Por sacar La derivada ¿Cierto? Y la reemplazamos En esta expresión De acá Nuestra vaina Siempre quedó Extensa Segundo Listo Gracias Esta es la última página Muy bien Es que tenemos aquí Osmo Tenemos D de teta Igual Al parámetro De impacto Como función De teta Sobre el seno De teta Por La derivada De B de teta Con respecto A teta A teta Entonces comience Por hacer esto ¿Cuál es la derivada De la cotangente Osmo? Derivada Con respecto A teta De la cotangente De teta ¿Sí o no? Eso es lo primero Entonces obviamente Usted va a sacar La derivada Con respecto A teta De El Coseno De teta Sobre el seno De teta Sobre el seno De teta Eso es relativamente Simple Lo que utiliza La regla Del cociente Osmo ¿Sí o no? Entonces Obviamente Bueno Pues esto es medios Acá ¿Sí o no? Entonces ¿Cómo queda esto? La primera Es la derivada De la de arriba Por la de abajo ¿Cierto? O sea Menos un medio Del seno De teta medios ¿Cierto? Por el seno De teta medios Y acá queda Menos la derivada De la de abajo Por la de arriba O sea Menos un medio Coseno de teta medios Coseno de teta medios ¿Cierto? Sobre La de abajo Al cuadrado ¿Cómo le da esto? Esto le da Menos un medio Factor de seno Cuadrado de teta medios Más coseno Cuadrado de teta medios Sobre Seno cuadrado De teta medios Esto vale uno ¿Cierto? Y uno Sobre seno cuadrado Es cosecante cuadrado ¿Cierto? O sea Que esto queda Como menos un medio De cosecante cuadrado De teta medios Bien Listo Entonces ahora O bueno O uno sobre dos Pues Si usted quiere O para quien utilice Funciones trigonométricas Poco convencionales Uno sobre dos Cosecante Perdón Uno sobre dos Seno cuadrado De teta medios ¿Sí pincha? Muy bien Spectacular Entonces ahora Usted reemplaza La derivada acá Entonces ¿Cómo nos había dado El parámetro de impacto Originalmente Osmo? Teta B de teta Nos dio Q1 por Q2 Exactamente Sobre ocho Piepsilón sub cero Por la energía Por la energía Por la cotangente De teta Medio Es así D de teta ¿Cómo nos queda D de teta? D de teta Nos queda Como el parámetro De impacto Sobre el seno de teta O sea Esto es uno Sobre el seno de teta Que multiplica AQ1 por Q2 Sobre ocho Piepsilón sub cero Por la energía Por la derivada Por cotangente De teta Medios Cierto Por la derivada La magnitud Eso dio Negativo Pero entonces Esto acá Queda positivo De uno Sobre Seno cuadrado De teta Medios Cierto Muy bien Osmo Entonces ahora Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a Expresar Seno de teta En términos De los ángulos medios Esto es dos Seno de teta medios Coseno de teta medios Por Q1 Por Q2 Acá queda Coseno de teta medios Y acabado Que da 8pi Epsilon Sub cero E Seno de teta medios Porque cotangente Es coseno sobre seno Cierto Si Por uno Sobre dos Seno cuadrado De teta medios Muy bien Se va Coseno de teta medios Con coseno de teta medios Seno de teta medios Por seno de teta medios Por seno al cuadrado de teta medios Que da seno a la cuatro De teta medios Sí señor Ah Yo la cagué chicos Lo siento Acá Esta es la derivada De la cotangente Pero me falta el resto Del parámetro de impacto Dios santo Que descuido tan Pendejo Pero bueno Lo siento Dos man Que lo probé Entonces la derivada Del parámetro de impacto ¿Cómo queda? Queda Q1 Por Q2 Sobre 8pi Epsilon Sub cero Por la energía Ahora sí Por uno Sobre dos Seno cuadrado De teta medios Listo Muy bien Entonces ¿Cómo queda esto? Y expandimos el seno En términos de los ángulos medios Quedas dos seno de teta medios Coseno de teta medios Q1 por Q2 Por coseno de teta medios Sobre 8pi Epsilon Sub cero E Seno de teta medios Por Q1 Q2 Sobre 8 Bueno podemos colocar ahí No coloquemos Si coloquemos 8 Un momentico 8pi Epsilon Sub cero Por la energía Por uno Sobre dos Seno Al cuadrado De teta medios Listo ¿Ves cómo me queda esto acá? Este dos Por este dos Me queda cuatro ¿Cierto? Esto va a ser acá Este coseno de teta medios Se va con este coseno de teta medios Y acá me queda uno Sobre dos Seno Al cuadrado De teta medios Que es lo que tengo Pero todo al cuadrado Porque este dos Con este dos Osman me da cuatro Y seno cuadrado de teta medios Por seno de teta medios Por seno de teta medios Me da seno a la cuatro De teta medios Y esto acá Y esto acá lo multiplico Por Q1 Por Q2 Sobre 8pi Epsilon Sub cero E Todo al cuadrado ¿Cierto? Sí señor Si junto a esos dos cuadrados Osman Juntando esos dos cuadrados Entonces finalmente Voy a obtener Que D de teta Sería Q1 Q2 Sería Q1 Q2 Sobre 16 Pi Epsilon Sub cero Por la energía cinética Por el seno al cuadrado De teta medios Todo al cuadrado Y eso es lo que nos pedían A nosotros Demostrar Para la afección Transversal Diferencial Listo Sí señor Aquí está Sí Bueno Muy bien Entonces Eso es básicamente Eso es básicamente Lo que nosotros Teníamos que hacer Ahora Había Hay una última cosa Que uno hace En este tipo De ejercicios ¿Cierto Osman? Entonces ¿Qué es? Usted tiene que La sección Diferencial Transversal ¿La total? Exactamente La total Esto Es de D de teta Entonces De acá Obviamente La total La sección Transversal Total Es igual La integral Sobre el ángulo Sólido De omega Por d de teta ¿Cierto? Y acá Entonces Esto ¿Cómo le queda? Le queda La integral Sobre el seno De teta Por d teta Por d de teta Por la integral De 0 a 2 pi Por diferencial De phi Y esto va De 0 a pi ¿Sí o no? Bueno ¿Qué es lo que se tiene? Aquí hay que observar Una cosa importante Y Y es lo siguiente A usted le va a quedar Esto En términos De Algo A la Menos 3 Bueno Mejor dicho Haga esto Osman Dígame Esta sección Diferencial Total Cuando usted Hace este cálculo Con el d de teta Que acabamos de calcular Acá ¿Cuánto le da? No es que este cálculo Yo no lo incluí inicialmente Pues en el problema Pero usted lo puede hacer Sí Dígame ¿Cuánto le da este cálculo? Mañana Me cuenta ¿Cuánto le da ese cálculo? Osman Y me dice ¿Por qué le da lo que le da? ¿Listo? Listo Sí señor Resulta Que usted se va a dar cuenta De una cosa Déjame cuidado Haga ese cálculo Para teta pequeño Osman Si teta es pequeño Si teta es muy pequeño Es decir Para Seno de teta Aproximadamente Igual a teta ¿Sí o no? Entonces Usted puede hacer este cálculo Alrededor Entonces De teta Igual a cero ¿Sí o no? Inclusive Lo puede hacer Alrededor de teta Igual a pi También Dígame ¿Cuánto le da esto? ¿Y por qué? Listo Haga ese análisis Con profundidad No vaya a ver En ningún lado Hágalo usted Que usted lo pueda hacer Solito Sin ningún problema ¿Listo? Sí señor Bueno Ahora sí Se nos fue un poquito La mano Ah no Pues de todas man Nosotros comenzamos A las 6 Y 28 Más o menos Entonces igual Estamos dentro Del límite De las horas Que hemos venido Trabajando ¿Cierto? Sí señor Bueno Acá terminamos El repaso De mecánica clásica Osman No va a volver A ver nada De mecánica clásica En este curso Entonces aproveche Estas dos sesiones ¿Cómo así? Ah verdad Verdad No Pues mañana Juan Camilo Juan Camilo Tiene la última parte Del repaso De mecánica clásica Entonces Desde Juan Camilo Osman Eso es todo Lo que De todas maneras Yo creo que Con lo que Hemos repasado Juan Camilo Osman puede Afrontar Todo lo de Boltzmann ¿Sí o no? No creo que Va a tener Ningún problema Osman Pero en todo caso Puede volver A estos videos De estas sesiones Que hemos hecho Y ya con eso Queda fuerte Y claro Para el resto Del curso ¿Listo? Listo Y para la parte Mecánica cuántica Tiene usted Material de sobra